¿Qué tal amigos del Centro y Pa' Dentro? Estamos de vuelta con un nuevo video. Esta vez vamos a estar tratando de adivinar y de saber qué tanto sabemos de los escudos de los equipos de la Liga Promérica. Ya habíamos hecho un video anteriormente con las playeras donde ahí salimos más o menos. Vamos a ver qué tanto ha avanzado nuestro conocimiento en cuanto al fútbol costarricense y a ver quién adivina más escudos. Mis compañeros Miguel Ríos y Carlos Rubio, el enmascarado, están desde sus casas reaccionando a estos mismos escudos para saber quién es el que se lleva la mayor cantidad de puntos, la mayor cantidad de escudos adivinados y así saber quién está mejor parado informativamente en cuanto al fútbol costarricense. Yo ya estoy listo. Esta vez no estudié, no estudié, pero de todos modos estoy confiado en que voy a poder defender mi título. Voy a defender mi título de los uniformes. Esta vez con los escudos. Van a ver que voy a volver a ganar. Bueno, mejor que Miguel Ramos siempre. Mejor que Miguel Ríos. Me quedé un puntito y según yo no andamos tan mal. Así es que creo que no Miguel, al menos hoy no vas a ganar. Así es que vamos a darle con todo a ese escudo logotipo challenge o como lo quieran poner. Vámonos. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a comenzar con el primer escudo. A ver si me lo sé. Ande pues. Ese es el de... ¡Ah! No, pues es que esos parecen como de cuando estás jugando los videojuegos como esos de los que invaden una aldea y la otra. ¿Qué onda? ¿Por qué me andan cambiando? Parece como de este de videojuego. A ver. Es una C-E-C-C. La C, la C. ¡Ah! Pero este C-E-C-C creo que es del... Cartaginés. Sporting. Cartaginés. Me voy con ese. Ah, sí. Club Sport Cartaginés. Ahí la C-E-C-C. Fue la clave de patinarle. Así es que vamos arrancando con todo, señores. Claro, el C-E-C-C. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. Guerreros del Sur. ¿Así dice Guerreros del Sur el logo? Guerreros del Sur. Ese equipo ni existe o sí. O sea, ¿eso lo pusieron así o le pusieron letras o qué? ¡Qué madre! Este sí... no estoy seguro. ¡Ay! ¿El Sporting? Santos Guapiles. ¡Ay! ¡Pérez Celedón! Ahora sí voy a perder todo. ¡Ay! ¿Pérez Celedón es ese? Uy, ni sabía que les llamaban Guerreros del Sur. Si Ríos adivinó en Municipal Ceres Pérez Celedón, me voy a dar por vencido aquí. Vamos a ver. ¡Dos de dos, señores! ¡Dos de dos! Una más y nos retiramos. Una más y apagamos las luces y nos vamos. ¡No! A ver. ¡Ay, Dios! ¿Este cuál será? Ese sí es el Sporting FC y ese no hay falla porque es el equipo nuevo. Ahora sí, el Sporting. ¡Ah, está! ¿Es el del Zapriza? ¡Ah! Sporting FC, claro, el Sporting. Es que este es el más nuevo. Es el que acaba de ascender. Por eso, seguramente por eso no le atiné. Por eso batallé más. Sí, porque sabía que era de los nuevos. Por lo de 2016, supe. Ah, puede quedar mal. Venga. Ahí viene la remontada porque tengo dos seguros. Este que sigue es del... ¡Ay, santo Dios! Lo tengo en mi... Así. Lo tengo aquí. ¿Los toros del Celaya? ¡Verde! ¿Quiénes son los toros? Si no me equivoco, ¿este es verde con amarillo? Eh, el San Carlos. Ah, San José. No, San Carlos se llama. ¡Ah, sí! Sí, 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 la tiene. ¡San Carlos era! Me equivoqué de santo. Era San Carlos, no era San José. Sí, porque San José no hay, es San Carlos, San Carlos. Ya, eso está fácil, eso está fácil. Aquí viene la mía. Estuve cerca, por un santo. Dije San, entonces puede valer ahí como medio punto. Ah, este está fácil. Este es del Herediano. ¿El Herediano? ¡Ah, fácil! Ese es de los tres más famosos. Es el Herediano. Ajá, ahí viene con todo. Bueno, este sí me lo sabía, porque se parece al del Atlético Morelia. Siempre lo he dicho. Ah, sí, sí, sí. Este es una G. Tiene que empezar con G el equipo. Eh, Grecia. Debe ser del Grecia. Este es del Grecia. ¡Guadalupe! ¡No puede ser! ¡Ah, Guadalupe, no! Guadalupe. Creí que Grecia era el único que tenía con G. Aparte, Guadalupe, la verdad, no me acordaba de ese equipo. Ah, pues sí, lo transmitimos. Ya, ahora sí con eso viene mi remontada. No, es que ya agarrando ritmo, ya no pasa nada. Ah, esta está facilísima. Este es del Santos. Este es del Santos de Guapiles. Sí, es el... Jugó el... La Liga de Ajuelense jugó contra el... Este... Este es el Santos de Guapiles. O Guapiles, como le quieran decir mis amigos ticos. Ya ven, ando con todo, ahora sí. No, me doy. Me doy. Se me olvidó por completo quién es. Ah, no, ¿por qué? Ese balón ahí inconfundible que tiene ese escudo, que el balón es más grande que el escudo mismo. Sí, era Santos de Guapiles, sí, 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 sí. Yo no sé si Miguel le atinó eso. No, pues... Ese es en el logo. Ese es así como... Ah, como cuando al diseñador le dicen, hazte una... Un arte ahí, este, más minimalista. Ah. Este sí es del Zapriza. Pues el Zapriza, ¿no? Sí, desde 1935. Ah, más bien ahí le quitaste la S para que no le atináramos. Es el mismísimo Zapriza. ¡Ganando como siempre! Venga, a la victoria siempre, señores. Mi deportivo Zapriza dándome puntos desde tiempos memorables. Me dice la producción, Ramos, que ni siquiera le atinaste al del Zapriza o al del Sporting, ¿no? Tú te fuiste por la S. Muy mal, muy mal. Ay, creo que nomás me he equivocado en dos, ¿no? Hasta ahorita. Creo, creo. Ahí lo puede ver usted en el marcador. Huracán de la península. El huracán de la península. ¿Huracán de la península? Dios bendito. Jesús mío. Ay, es que no, es que, mira, no quiero decir una tontería porque ahora sí quiero ganar, porque me molesté que me haya quedado un punto, entonces no quiero decir una tontería, pero ese... Este es del Grecia. ¡No! El Grecia. Bueno, más porque me falta por decirlo y la neta no ubico cuál es su escudo. Jicaral. Jicaral. Ese sí no lo conocía. ¡Le atiné! Ay, qué bueno, porque ese sí, ni me acordaba que existía el jicaral Cercoba y ya lo había borrado del cassette, pero ya regresó. Cercoba puede que sea el pueblo. Usted póngame en los comentarios qué significa Cercoba, porque se oye raro. Es como escoba. Ah, este es facilísimo. Este nomás, mira, este nomás le falta una L, una D y una A, para que sea la Liga Deportiva Alajuelense. ¡Claro que sí! El L de A. La Liga Deportiva Alajuelense. ¡Tac! ¡Mi liga! ¡Mi liga deportiva alajuelense! Esos son los fáciles, esos son los fáciles. La Liga la hemos transmitido como 14 mil veces, así es que ya estaría si no me supiera su logo. Los Torbellinos. Ah, no, es así, sí me la sé. Ay, qué horrible logo, eh. Con todo respeto para los aficionados de este equipo, el logo parece que lo hicieron en Paint, así como un practicante en el año 1982. ¿Qué es eso? Que corrieron al community, man. Hazte un diseño ahorita, ah, dile al becario. Parece que el izolobo tiene una franja atrás como si fuera del Puebla, pero tiene luego un huracán con caricaturas bastante, bastante limitadas en diseño. Es que voy a decir otra tontería porque lo estoy guardando, pero... Pero voy a decir que este es del Grecia. ¡Limón Fútbol Club! A ver, pues, vamos a perder. Limón FC. ¡No va! La tiene. Hay dos que me llaman la atención. Uno de esos es este. Este es el Limón. ¿Por qué se llama Limón Fútbol Club? No tiene ni un limón. Debería tener un limón. Debería tener, por eso. En vez del baloncito, hubieran puesto un limoncito y así sería más fácil de reconocer. Porque me había llamado, el torbellino me había llamado la atención. No tiene nada que ver el Limón FC con eso, pero bueno. Pero qué feo, qué feo logo, amigos de Limón Fútbol Club. Espero que lo mejoren. Uy, ese sí me lo sabía y no me lo voy a ver. Vamos a ver, tranquilo. El que sigue, este sí es. Este sí es. Del Grecia. Este es Grecia. El Grecia. Esa panterita sí es cierto. No me acordaba que tenía como una panterita a su escudo. Y lo dije como cuatro veces y a la última fue que le atiné. Y acabé, ¿no? No, no me van a ganar. Va a estar bien difícil que me gane estos. ¿Cuántos van? ¿Faltan? ¿Todavía faltan? ¿Ya fueron todos? Miguel Ramos, te quedaste corto para variar. Porque ya desde que no supiste qué es el Zapriza y qué es el Sporting, creo que no tienes posibilidades de subirte ni al segundo lugar. Al tercero te lo damos porque es el que está. Bueno, creo que se me hizo un poquito más difícil de lo que creí. Pero también me aventé dos de suerte que me van a hacer un favorzote para poderles ganar. Miguel Ríos, Miguel Ríos, yo creo que te gané. Porque creo que yo fallé cuatro, si no mal lo recuerdo. Y fallé las complicadas y saqué unas de la chistera. O sea, el huracancito ese del Limón FCS, ese nadie se lo sabía. O si se lo sabían fue de churro. Porque ese, creo que con ese me discuto y me voy a la cima ahora sí de este liderato. Así es que ahora sí que ustedes llegan. Me equivoqué en 5 de 12. Al parecer tengo siete puntos. Subí en puntuación con respecto al video pasado donde habían sido las playeras. Y creo que nomás le atiné a 5. Bueno, ahora le atiné a 7. Me equivoqué en 5. Creo que a Ríos le fue muy bien por lo que me dijo hace rato. Que le había ido muy bien. Pero no estoy seguro. Así es que ahí están viendo los resultados ahorita en pantalla. Usted se va a dar cuenta antes que nosotros de quién es el ganador realmente de esta dinámica. Y espero, al menos esta vez, no quedar en último lugar. Creo que al menos puedo pelear con el segundo lugar. Porque sí tuve más aciertos que la vez pasada. Y eso que no me supe de Santos. Eso que no me supe de Santos porque ya se me borró el tape de nada. Me bloqueé. Pero el Santos tenía que haber atinado fácil. Pero seguimos aprendiendo, señores. Aparte, para mi defensa, hay que decir que los logos están en blanco y negro. Es el primer torneo que vemos. Y los vemos en blanco y negro y ya no sabemos más de la mitad. Así es que creo que vamos ganando. Vamos ganando, señores. Entonces, ahí está, un nuevo video más. Gracias por ponernos este challenge producción que estuvo interesante, divertido. Y hay que ver qué otra cosa inventan. Ahí pónganos en los comentarios qué inventamos o qué quieren que veamos o a qué quieren que le adivinemos. Pues esto ha sido todo en un nuevo video de Al Centro y Pa' Adentro. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como Sportsnomics. Seguir este canal de YouTube. Si te gustó el video, dale like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y cada vez que estemos en vivo con alguna transmisión de la Liga Promérica. Porque ya lo sabes, todas las jornadas tenemos al menos un partido que transmitimos para echar el cotorreo y la guasa con todos ustedes ahí a través del famosísimo YouTube. Así es, como bien dice Migue, sigan ahí dándole like, compartiendo, activando la notificación porque esto va empezando. Nosotros estamos cada vez más contentos con estas transmisiones. Nosotros estamos cada vez más compenetrados con la afición tica y conociendo más este fútbol, este fútbol pura vida. Así es que, como dijo Miguel, todas esas recomendaciones de YouTubers, denle ahí y seguir y nos vamos. Así es que ahí estamos y nos vemos el fin de semana en un partido más de la Liga Promérica que ya se está haciendo vieja porque ya vamos a medio torneo. Aunque ya todavía no ha jugado el Zapriza sus partidos. Nos vemos. Nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias por su presencia. Hasta la próxima.